¡Hey muy bien! ¡Soy comentando! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Black Ops 4 Vamos a hablar de esta pequeña bestia, ¿no? Que ya leí que un vídeo de la mejor clase De hecho aquí os la dejo, ¿vale? La clase que estoy utilizando La verdad es que lo comento durante veas Dejaos dos likes en esta ocasión, ¿vale? No va a haber introducción larga ni mucho menos En este caso, pues podría ser una opción interesante Por ejemplo, quitarme la mirilla y otra ventaja Y ponerme una empuñadura Porque el proceso de este subfusil es un poco grande Pero en definitiva, ¿vale? Que para aclarar la duda De la gente que me está preguntando bastante ¿Qué pasa con este arma? Con este subfusil Y también con el... Con la escopeta, con la Rampage En caso de que no la consigáis Porque ya sabéis que queda muy poco El martes que viene empieza la nueva operación Y se cambiará de contrabando, de pase O sea, van a poner las armas nuevas Van a poner todo Y van a quitar el que está actualmente Que es donde está esto Y la Rampage Entonces, si por lo que sea, ¿vale? Queréis viciar para conseguirla Que sepáis que todavía estáis a tiempo Os quedan unos pocos días Si estáis cerca podéis hacerlo Podéis comprar algunos niveles Si meten alguna especie de pack Que no lo sé durante el fin de semana Pero vamos, que realmente yo no gastaría dinero ¿Por qué? Porque este arma junto con la Rampage Y las anteriores Es decir, la SWAT La K45 Y la Daemon Las podéis encontrar en reservas Bueno, está ahí la Rampage Cuando salga la operación nueva Porque la he confirmado Treyas ya O sea, Treyas ha dicho Que este arma y la Rampage La siguiente operación Es decir, la semana que viene Las tenéis en suministros Así que bueno Si tenéis suerte os tocará Hay mucha gente que me pasa fotos Y que toca armas MK2 De hecho a mí, como sabéis Me faltan la SWAT y la Daemon solo Creo, si no me equivoco Me han tocado bastantes Y ya sabéis que de hecho Pues tengo 100 Bueno, estoy por este nivel 156 Tengo 114 suministros Que irán incrementando Para abrir en directo Cuando salga la operación nueva A ver que me toca ¿Vale? El contenido nuevo Guardad suministros Nos lo van a quitar Os aseguro 100% Que nos lo van a quitar Así que nada gente Al lío Vale Me voy a meter una partida En la que estamos ganando De bastante por lo que parece Así que a ver que tal Aquí hay uno A la derecha Ah no, a la izquierda Voy a petar esto A ver, aquí yo con el subfusil este No sé si salir o no Porque la verdad es que Este subfusil es bueno Pero hay que pegar bien Como estáis viendo Dispara muy rápido Pero Si le pillas bien Lo revientas muy rápido también Lo único blindajes y tal Los joden Pero de un momento No he tocado ninguno Así que soy feliz Eh, voy a intentar coger También esa munición De mi compañero Por aquí no nació nadie De momento, ¿no? Por hablar Ah, que hay otro más ahí Buah, no sé ni cómo me he librado Mátalo compañero Quería coger la munición Se ha ido justo Y he pillado una escopeta del suelo No sé qué sea una Spitfire, ¿no? Buena esa Espero que no me suba este Si sube, sí Ha muerto Y ha muerto Se ha quemado A ver Eh Sí que está un poco lejos, ¿eh? Hay que estar cerca Hay que estar cerca Con este fusil Hay que ir a tope ¿Qué de gente hay ahí? Por Dios Bueno, deja a todos tocados Espero que los maten mis compañeros Eso es enemigo, creo Y tengo miedo Así que me voy Creo que he visto uno ahí No sé si es enemigo O aliado No, es aliado, creo No sé Yo he escuchado Y tengo miedo Vale Por aquí mucha gente Fijando objetivos ¿Vienen? Dios, qué hostión Eh, vamos a acercarnos Bueno, están mis compañeros Arrasando completamente, ¿eh? Me ha tocado en el equipo Bueno, y No, veas En el otro lado, ¿verdad? Tiene que ser porque Bueno, aquí queda uno Me están robando todo Al menos me llevo los puntos No, veas El equipo, ¿no? Ahí tu compañero Que te has fallado con la escopeta Vale, pues tres Están en el fondo esperando Así que con esto No voy a encarar, evidentemente Voy a recuperar balas Y para adelante A por el cura y voy Tengo uno detrás, ¿eh? Pero bueno, paso de él Y voy a por este Corre, 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 corre Se me escapa Uf Viene una speedfight, creo Vale, buena Madre mía, tío Vamos a jugar otra, ¿eh? O sea, increíble este equipo Increíble, de verdad O sea Tengo una arriba ¿Se va a tirar o no? ¡Me subo, me subo! Madre mía Me encanta, me encanta, me encanta Eh, ya le saca otra vez las rachas Con el tracer es que se acumulan súper rápido Por aquí viene uno Vaya Madre mía, tío ¡Vamos, vamos, vamos! Con un equipo así Sí que se puede ir a tope Me encanta Me ha tirado tu tracer Bueno, ya no puedo Tiene que irse primero el otro Hay una arriba Ahí no sé si hay alguien Oh Vaya Me lo comí Pensaba que el compañero estaba allá arriba Pero no Pero no, no O sea, perfecto, ¿eh? El equipo impresionante Mira, tenemos bots y todo No son míos, ¿eh? Yo no llevo bots, como veis ¿Se han ido a la partida o que no? De repente ha habido un momento En el que no veo a nadie Ay, que me ha pillado tirando ahí el tracer Bueno, es que de momento no puedo Es que me lo he sacado prácticamente según Otra vez ida Voy a dejar aquí la munición Es que esto es una masacre completa O sea, ahora vamos a jugar otra, por supuesto Aquí hay dos Esperarse un momento Ahora Hay tres Vale, de momento he esquivado Puñetazo, ¿eh? Que te reviento puñetazo He hecho mal el doble tap Ahora sí, ¿no? Vale Te reviento puñetazo No sé si he pido yo el helicóptero O no la pide un compañero Bueno, se va a acabar esto ya Por aquí me vendrá alguien, ¿no? Debería No hay nadie Voy, ya está Madre mía, chavales Bueno, a ver He matado bastante Pero me encanta Cuando tienes un equipo tan bueno Que te ayuda a cubrir todo Y puedes ir a piñón A por ellos Encima además Vas junto con los demás, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Ah, que ha sido en plan Cuando me ha entrado la enfermedad, ¿no? Que he dicho ¡Pawr! Cadera hito falso, ¿sabes? A una bala No sé, está bien, está bien El arma es muy buena Lo único pues hay que rushear bastante con ella Porque De lejos no mata demasiado Pero la verdad es que va bastante bien Pero bueno, vamos a jugar otra igualmente, ¿vale? Este mapa además le va muy bien a este arma Voy a jalar a tener ese equipazo de nuevo otra vez Pero lo dudo bastante Así que venga Esta partida desde cero Toco el mapa de Sumit Que también es un buen mapa para subfusiles Sinceramente Así que vamos a ver qué tal Le toca pillar todavía un poco el punto El recoil del subfusil Sí que es verdad que lo llevo sin empuñadura Y ponerle empuñadura Pues evidentemente ayuda un poco Pero la verdad es que prefiero llevarlo Con doble fuego rápido Que es cuando realmente se nota Que dispara muy rápido Y que revienta muchísimo Y es que tienes que poner El cargador ampliado Híbrido este raro Porque si no Recarga entre comillas lento Las balas que tira son muchas Y el cargador se vacía muy muy rápido Como os digo Así que Hay que llevarlo prácticamente obligatoriamente A ver Yo creo que voy a ir del tirón al medio A tirarme ahí en plan a la piscina A ver Esos blindajes Mátalo compañero Vale bueno lo tienen Voy a cogerme esto de momento Es un sniper pero bueno Vale había otro Lo han matado a mi compañero Tiene pinta de que sí Vale Hemos dado la vuelta a lo tonto Porque van a subir por aquí ahora creo No debería sumarme por aquí con este arma No tiene buena pinta que haga eso No es una buena idea sinceramente ¿Este la han matado? No Finmarker me ha hecho Me ha dejado ahí Vale me está esperando Me ha dejado colorado Pero el cabrón lleva sniper con blindaje Menudo cabronsete Vale nos va a dar una vuelta por ahí Voy a esperarle Una pen Están aquí muchos enemigos Voy a irle por aquí Vale Tengo también el sniper este En caso de que quiera matar a alguien de lejos Ya que me lo he copiado del suelo No es que se me dé muy bien Como sabéis Pero bueno Estaba bastante bien Así que voy a intentar flanquearles Que de momento no tienen un UAV creo Y no saben que vengo por aquí Hay que intentar acercarse con este arma Ya os digo Lo que sí que me están haciendo aquí Me han tirado una pema además No veo una mierda Hay minas Vale Vale buena Tenemos el pack completo Vale espero que no me pillen por aquí Que me han nacido aquí todos con la baliza Vale le he visto ¿Él me ha visto? No no me ha visto Vale Están aquí a la derecha Vale voy a echarme para abajo Porque creo que me volverán a hacer aquí Ay cabrón Ah He tirado mi vida Me ha matado un tiro igualmente Si me da Pero bueno Ah que puto ¿Dónde va el ruin? Voy a tirar el UAV Ahora Voy a intentar llegar a la hacker No sé si voy a poder Pero bueno El 3er la podría matar también Pero bueno Me la han roto creo ya ¿Cómo mata esto? Aquí tengo uno a la izquierda Ah Puto blindaje tío Que asco Lo mataba seguro tío Lo mataba seguro Que asco me dan los blindajes Os lo juro tío De verdad No hay cosa más cerda El piratero me importa mucho El problema es que me ha jodido las rachas Eso es lo que sí que me jode Vale Ese No me ha visto Voy a recargar rápido Por aquí tengo un par Ah Se me ha quedado un tiro No me puedo quedar mucho más ahí Porque me vienen por la espalda Me están espalando detrás Vale Voy a volver por aquí otra vez Tanto es aquí Oh Hay uno ahí Tío me ha nacido ahí Ah tío me ha nacido ahí Que putada Encima Y CR con térmica ¿Cómo se puede ser así tío? En la vida Que putada Me ha nacido ahí No me he dado cuenta tío Si le llego a saber Me esperaba un poco Por aquí Vale Creo que había alguno más por aquí Voy a volver a coger la munición esta Vale Está siendo paliza O sea Estamos reventándoles Pero Al petar esto Los bots de mi compañero Van a reventar también Oye Los equipos últimamente No veas tú El de antes era más exagerado Pero este no está jugando nada mal tampoco No me desagrada Qué agradable sujetos Vaya Ya estamos con las Con las ligeras Y con las térmicas Creo A esta distancia Ganó yo En principio Va a tirar el UAV ahora Mientras me curo y eso Bueno Ve a tirar también la vida ¿Eh cojones? Aquí estamos Tiramos todo Tiramos todo de todo Vale Detrás Compañero Te lo toco El recoil de este arma De lejos es Buf De cerca sí De cerca lo controlo Evidentemente Pero de lejos Me cuesta un cojón Pero es muy bueno O sea Revienta El trésor El del vindaje Se me ha librado Creo que no ha muerto ¿Verdad? O lo ha matado Mi compañero Vaya palizas Con los equipos OP Vaya palicillas Baliza de despliegue Ah destruida Vale Creo que la han puesto Por aquí Sí he visto una pierna Ahí Vamos Tresor Aquí Izquierda compañero Dios Como esperan Qué perros Vale ¿Puedo irme el helicóptero ya? No No, no puedo Está aquí en la esquina El del blindajillo Madre mía Mira el tresera Y se va a poner morado No, no ha matado a nadie Ah, y las piñas Menos mal que le han nerfeado eso Me he tirado de cabeza Se ha sido en plan Uh, qué rico Una piña de la battery Para mí Me han roto el UAV Qué perros Vale, pues Eh, ya está Esto está ganado O sea Vaya partida más frenética Me gustan estas partidas Jugando con su fusil atopi Con equipos buenos Me gusta Vale, pues ya estaría Última pasada en cinco segundos Tú pasa las veces que quieras Y tú te da da igual Pues nada Los ingresos de las térmicas Y blindajes Han pillado un poquito La verdad es que este fusil Es súper completo Es muy, muy bueno He jugado tres partidas con él Y es lo que habéis tenido De fondo prácticamente O sea que es que No me he tenido prácticamente Ni que acostumbrar Mata muy, muy bien Lo único pues Yo ya os digo Con empungadura A lo mejor se puede encontrar Un poco mejor Pero bueno Ya sabéis Si queréis Si os falta poco para tenerlo Viciad Porque os da tiempo yo creo Y si no Pues podéis comprar algún nivel Y si no No os preocupéis Porque en un futuro En la siguiente operación Que es en nada Os puedo tocar en reservas Como os digo Así que nada Se me gusta Favoritos Y se para más gente Adiós This ain't the end This ain't the end Y se para más gente